ay padre de la gloria bendito sea jehová de los ejércitos están moviendo ahí ellos van quedando despegaditos esos son los famosos que don plini o don plini al estilo donde estilo cáncer un poquito de aceite guau y le gusta que te invitan a cocinar donde quieras su fuerza miren bien natural bueno mi gente los don plini empezaron a hacer blu 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 y yo voy de todo limpio para cuando llegue esto me voy a levantar ahí que se vea me va a aparecer si queremos le echamos también un poquito del agua tibia para que flore más y así arrancamos mi gente bueno mi gente bueno mi gente bueno mi gente bueno mi gente pura leña pura leña pura leña pura leña pura leña con el capitán con el capitán del fogón pura leña leña que arde que clase de leña señoras y señores aquí le presentamos a la mejor chef a la mejor chef espérate baby a la mejor chef mamá ella cree que se va a escapar hoy ella va a tener que mostrarle el mundo hoy si no como se hacen los reales don plini al estilo vanilejo vea ya tú eres de vanil me dicen que tú eres de vanil toma esto me mata de yo está bien así que vamos aceleren muy buenos días mi nombre es Raquel bendiciones para todos para mí es un placer estar aquí en este canal este hoy le tenemos algo especial una receta muy conocida por nosotros los dominicanos hoy le vamos a hacer unos don plines con pacofín ya ustedes saben este algo sencillo económico y rápido para todos ustedes con placer buenos días espero que les guste mi receta que la pasen bien cualquier cosa me dejan saber bueno vamos allá este es un más bueno mi gente ya estamos prendiendo ya estamos prendiendo esa parrilla nosotros la vamos la vamos a cambiar de abanico él tiene que conseguirle una de estos son comodísimas para Matilde cocina no si le ha gustado muchísimo oye no puede botarla porque usted no me tiene que ponerla ahí ahí no se voltea para allá ni se voltea para acá si nosotros vamos a cambiar esa parrilla porque yo voy a conseguir una para azar y ornear pecados Matilde miren mi gente yo he decidido venir aquí a grabarle la cocina a doña Matilde Matilde venga acá venga acá eh como usted se mira así para tener eso tan bonito y bien organizadito eso hay que no hacer con eso como va a ser mamá si hay que nacer con eso pero no es todo el mundo que hace eso ella es una vieja de 87 años oh y mire mire eso está todo cómodo la vieja mamá y usted ha probado el dumpling alguna vez no no me doy cuenta bueno pues usted va a comer el dumpling yo si creo si y así que yo espero bueno hoy se va a fajar ella si hoy Raquel tiene la responsabilidad Raquel y que tiempo usted tiene haciendo eso domplines o por ejemplo con esa experiencia que tiempo bueno este tengo muchos años desde los nueve años ya aprendí a cocinar oh de los nueve años wow y como fue tu vida pasada si por ejemplo en tu niñez como fue todo con tu padre y tu madre bueno fue todo muy bien yo me creí con mis hermanos de padres mi padre murió cuando yo tenía cuatro años nosotros somos de Banín de Banín si somos una familia muy buena la familia Vistanculo ok perdón somos una familia unida una familia muy humilde siempre buena siempre bien ah ah no que bien y de tu niñez todo el tiempo ha trabajado toda una vida yo trabajaba en casa de familia cuidando niños limpiando brillando ok y ahí fue que gracias al señor aprendí a desempeñarle con el trabajo ah no eso es importante entonces eh que es lo que sigue ahora entonces ya ya ahora vamos a proceder con los don Pliny bueno pues estoy preparando los calderos la olla y las cosas bueno para proceder para preparar entonces con Matilde hoy la dejaste libre hoy no la de a Matilde le estoy dejando descansar un poco ah porque ella la pobre afana mucho ah bueno entonces hay que darle hay que darle su día libre bueno le dimos el día libre hoy o me voy a sentar mamá entonces se va a sentar si por tiérale un beso a los suscriptores wow bye si tienes que cortar hola amorita mamá lo que tuve las puertas no estoy ese es para que Raquel el agua mmm vamos a ver esperarte wow la vida del campo es más natural y más bella entonces ahí está el agua en lo que el agua va hirviendo yo voy a ir preparando ah preparando la masa yo estoy ansioso ya por saber como se prepara pero yo yo estoy ansioso como esperar para ver como se prepara esa masa yo estoy muy ansioso pon esos trapos no la quiero ah entonces yo le agrego la sal preparo el agua de sal Augusto ok para los domplines los domplines no se le echa muchas cosas no se le echa sazón ranchero sopita sazón líquido nada de eso solamente se le echa la sal y un poquito de mantequilla porque la mantequilla es que lo vas a poner medio flojito oh entonces muy bien ya está preparada el agua de sal ah bueno ahora agregamos la harina un poco de harina dejamos un poquitico por si acaso por si acaso se nos se nos queda muy flojo luego le vamos a agregar el agua de sal miren eso mi gente yo no sé yo no conocía eso ahí no le agregamos el agua de sal lo movemos hasta que coja un poco en lo que vais viendo el agua que tenemos puesta allá ok hay personas que lo hacen con cojo pero nosotros lo hacemos así porque aquí en la casa hay alguna persona que no pueden comer cojo lo mayores lo mayores aquí exactamente como mi abuela si lo hacemos así ahora que pero que interesante está eso moviendo hasta que coja un poquito la sal mantequilla aquí se puede hacer esto si queremos le echamos también un poquito del agua tibia para que floje más un poquito de mantequilla entonces es la masa para los gomplines de ahí es que vamos a sacar los gomplines exactamente ahí está estos son los gomplines seguimos moviéndolo pero vamos a echarle ahora un poquitico de agua tibia no mucha un poquitico ok y de donde la va a tomar de donde la va a tomar de aquí cogemos un poquito de agua tibia ok para agregarle para que quede más suerte así bien ahí está y para que la mantequilla floje porque si no le echamos el agua tibia entonces la mantequilla va a quedar entera va a quedar va a quedar en un solo lado ya ustedes saben hay personas que les gustan los gomplines pequeñitos yo lo hago pequeñito lo hago grande pero mayormente los gomplines que son pequeñitos son los que van ahogados en queso estos no son ahogados en queso estos son estilo campo y le gusta que te invitan a cocinar donde quieras doña Carmen la esposa de de don Ramón Suárez le encanta mi comida le encanta como yo cocino bueno pues vamos a ver porque este público aquí en Cocinando a Leña yo sé que le va a encantar este video porque nosotros nos gusta la gastronomía tradicional entiendes lo antiguo lo antiguo o más agua caliente es para que vaya cogiendo la textura exacto ahí es floja ya está flojando ahí está flojando para que no queden ni muy duros ni muy blanditos oye como ven pero ahí están un poco precocidos ya ya cuando llegan al caldero se dejan hervir los minutos que llevan pero ya ahí con el agua tibia ya ellos están sí están un poquito más precocidos wow matilde está libre hoy le agrego otro poco de harina el soque espinado también se le agrega un puntito pico de azúcar como que esto me estaba faltando se me estaba olvidando el poco de azúcar un punto de azúcar todo lo que usted va a hacer con sal tiene que ponerle su punto de azúcar y tú tienes azúcar que por eso sí está bueno un cocido un cocido con albeja después que hagamos la cabeza de cerdo que vamos a hacer no no tenemos un listín para mostrarle como bueno ahora nosotros vamos a ver de mantequilla déjame ver cómo quedó ese esa es la mantequillita mira eso le dio una textura y cuando lo probé ahora bendito Dios guau guau no pero todo don Pliny Dios mío ay la esposa mía que no le gusta nada de esto Dios mío no le gusta no nada de esto mamá nada 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 y por qué ajá cada quien tiene su yo estoy como de todo entonces entonces ahora vamos a echar los don Pliny porque me quedó medio el agua la dejé muy para poder procedemos a echar los don Pliny hay personas que lo hacen en bolita ajá explícame eso ya yo lo voy sacando y echando muéstramelo ahí ahí está déjame ver déjame ver déjame ver oh que lo hacen en bolita y en todo entonces esto es rústico no exactamente esto tiene campo todo lo que se hace aquí se hace pronto para que ve ve ahí pero cuando tú quieras hacer para tu casa tú vienes aquí porque tú lo pones ahí de una vez su fuerza de una vez buscan su fuerza miren bien miren bien ellos no se desbaratan ustedes están mirando como le estoy echando miren ellos no se desbaratan al contrario quedan friquísimos vean como quedan mira bien entonces le hacemos así para que estén más rápido se van se van moviendo ahí ellos van quedando de pegadito esos son los famosos que don plini oh don plini al estilo donde estilo campo de baní yo aprendí en baní que no te pidan así para allá señora miren todo orgánico mi gente a pura leña todo lo que hacemos lo hacemos en leña porque es más saludable así ya usted sabe cualquier cosa me deja saber de qué lugar está escribiendo si te interesa que yo vaya a algún sitio a cocinarte cualquier cosa sea en Puerto Plata en Baní en el ciudad o donde sea estamos a la orden gratuitamente aleluya ¿cómo es Raquel? lavándose siempre su mano las manos cocinamos no nos ponemos los guantes porque es en leña y es peligroso pero hay que mantenerse siempre su mano limpia higiénica para cualquier cosa que uno va a hacer tenemos aquí la vasillita para irnos lavando las manos amén eso es importante así librarnos de baterías exactamente sí porque hoy en día la batería está acabando y nuestras manos el puente para ellas porque usamos nuestras manos para los ojos para entrarnos a la boca para sacarnos leparda entonces hay que cuidarnos hay que cuidar nuestra salud entonces ¿qué es lo que procede ahora? vamos a esperar que estén los domplines para luego proceder con las pacofil y las verduras y los vegetales en vegetales bueno bueno mi gente los domplines empezaron a hacer blu 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 y yo voy de todo limpio para cuando llegue lo puedo levantar ahí que se vean wow parece un quesito mira quesito no 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 me encanta y me encanta la manera mira yo lo he probado larguito y que redondito pero la verdad me ha encantado yo lo voy probando pero uno ahora si quiere le agrega un puntito de sal al agua aunque ya los domplines tienen su sal se le agrega un puntito de sal al agua por si acaso si van a ir viendo quedan bajitos quedan mejor oh Matilde hoy está de coja tuya no yo estoy haciendo de cojo si usted dura mamá bueno querido público me siento súper bien en este campo porque me está quedando todo bien el fogón muy cómodo todo muy cómodo si veo que el fogón mira el otro fogón es muy higiénico una maravilla me encanta estoy feliz feliz ya ustedes saben que vengo para acá interdiario a cocinar con doña Matilde y David Indalés cocinando a leña RD cocinando a leña RD ¿tú crees que ya yo no me pongo a hacer eso? no ya mamá ya creo que lo pongo yo claro que sí claro que sí yo nada más hago ver una cosa mira que chulo miren miren señores como están quedando los domplines del campo wow que bello sabe Raquel que yo no lo hubiese visto en esa textura y veo que tú lo hiciste muy a la senda antigua lo hiciste sabe a rango sí porque yo aprendí a hacerlo en Baní de ahí para allá oye mamá quiero probar también a ver si sabe a rango mira esta mamá quiere probar vamos a ver con los ingredientes que le echamos no tenemos que echarle sal no tenemos que echarle más nada ay pero es un alimento muy bien eso está sabroso sabe bueno mamá ay me va a ir maria entonces ahora vamos a ir preparando los ingredientes para las pajo film wow en lo que va a ir viendo aquello vamos preparando esto lavar todo enjuagarlo todo está limpio aquí porque nosotros tenemos esta cocina siempre limpia no señor pero siempre dale sus enjuaguitos miren no no ustedes dejando eso yo fregando todo siempre lavadito miren todo lavadito así es o sea que vamos ahora vamos ahora a lavar los ingredientes también miren todo hay que irlo lavando si por los pájaros este mirala ella que plivona está entonces miren el poloche de tu mamá wow procedemos ahora con los vegetales miren estilo campo wow gracias es que estamos en el campo todo estilo campo nada dije que es chiquitipico no nosotros hacemos todo grande así como lo están mirando nada de que pica esto o gourmet no 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 todo estilo campo que el ají se vea que la cebolla se vea que el tomatico se vea ya ustedes saben entonces aquí estamos preparando los ingredientes para las las sardinas ay gracias padre que me tiene de cansado ahí está miren porque si no yo había sido lo que había hecho eso wow que chulería faltó algo faltó algo ahí la cebolla no yo tengo la cebolla a bueno ah bueno ah bueno mamá entonces como usted se siente hoy que vas a estar degustando de los verdaderos don Pliny al estilo cocinando a leña rica rica porque voy a comer y no voy a trabajar ay matire estamos felices estamos felices cuando ella no te ay estoy triste señores quiero presentarle oficialmente que ellas son la master chef de cocinando a leña rd doña raquel mi tía doña matilde mi abuela y este servidor que le está hablando a ustedes este servidor somos los encargados de mostrarle a ustedes y al mundo lo que es nuestra gastronomía al estilo cocinando a leña rd todo lo que es natural todo todo la cebolla le echamos así también ellos van a venir no te apures entonces ya están ahí ya están los don Pliny los vamos a pillar ahora vamos a pillar los don Pliny ay eso si duele wow luego vamos a poner el sartén para la paja firma bueno un poquito de aceite wow 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 luego luego vamos a proceder con los vegetales los vegetales a sofreírlo ahí está ahí está los vegetales hay personas que le gustan con pocos vegetales hay personas que le gustan con no porque si siente llego chavo si esto no lo tiene no porque tiene eso si va a que se lo sepa ya la comida casi está y natural todo natural el tomate es el que le va a dar el color todo natural nada de ingredientes nada más los vegetales después del sitio donde fue que usted aprendió a hacer ese estilo de don Pliny ese estilo de don Pliny aprendí a hacerlo en mi campo en Banín oh Banín en la República Dominicana exactamente wow y qué tiempo usted tiene cocinando a leña tengo años desde que yo era niña porque hace ahora que cocinábamos el campo oh luego procedemos vamos a dejar que los vegetales se sofrían y el color natural que lleva wow no tenemos que echarle nada y la paco frío recuerden que trae su salsa ok ustedes agarran tomatito ají cebolla el tomatito le da el color ahora procedemos a agregar la paco frío ahí está como es muy grande se puede se puede estantiendo así 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 y mírenlo ahí ahí está puro filete muy rico wow dios mío y saludable todo natural ya ustedes saben señores fue un placer estar aquí un poquito de agua para que se desuelte porque como es como lo amplíne ya ustedes saben señores es un ratito vamos a comer es más salsa que aceite no usen mucha grasa por el colesterol tienes que usar más salsa pero que la salsa sea natural no salsa de que de esta salsa que veneno la salsa de tomate que sea todo natural wow mucha grasa por nuestra salud gracias a los señores vamos a comer casi casi estamos sirviendo bueno fue un placer wow ahí están ay dios mío los domplines ahí está bien para mí ahí está bien échame la grasita ahora entonces señores por encima ay padre de la gloria bendito sea jehová de los ejércitos bendito sea el señor jesucristo ahí está wow ready para comer y así fue que te quedaron súper bien delicioso wow me dicen de que país están escribiendo y espero que su comentario sea súper bien wow gracias Raquel Raquel eso está quedando eso quedó el final así que muchas gracias de verdad que sí ahora yo voy a degustar y también nuestra gente de cocinando la leña RD también se van a sentir muy feliz con esta gran presentación de hoy así que Dios me le bendiga ya ustedes saben amén cualquiera come más denme la cucharilla padre de la gloria bendito sea el señor jesús ya estamos nosotros wow mi gente miren 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 eso con su grasita y todo natural uno domplines al estilo cocinando a leña RD esto es muy especial para ustedes todo natural todo orgánico wow hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver